Bienvenidos a los escenarios cósmicos de la oveja eléctrica, en donde hoy hablaremos de los diálogos y conocimientos que están detrás de los Jardines de México y que nos revelan la íntima relación entre lenguaje y paisaje. Conversaremos con Alejandro de Ávila, quien entre sus múltiples estudios es doctor en Antropología. Alejandro es el director fundador del Jardín Etnobotánico de Oaxaca y curador, investigador y asesor del Museo Textil de Oaxaca. Ha publicado más de 80 trabajos acerca del conocimiento tradicional de plantas y hongos, la conservación comunitaria de la naturaleza, la documentación biológica temprana en México y la historia de las artes textiles en Mesoamérica. Con él nos adentramos en lo que significan los jardines etnobiológicos en nuestro país. Doctor Alejandro de Ávila, bienvenido a este espacio de la oveja eléctrica. Nos da mucho gusto conversar contigo justamente sobre cómo se enciende tu pasión por los jardines, cómo encuentras los jardines encantados que de alguna manera hablan con los que hablas y que además te permiten ver toda la cultura que está detrás de un jardín. Con mucho gusto. Fíjate que en 1968, siendo yo un niño, mi padre, quien era oaxaqueño, nos introdujo a la familia a Santo Domingo, al antiguo convento de los dominicos en Oaxaca. No estaba abierto al público en aquel entonces, estaba en proceso de restauración, pero él logró, no sé cómo, que nos permitieran el acceso. Y fue una experiencia inolvidable. Fue el vivir un espacio solitario, todo para nosotros, cuatro niños y nuestros padres, y explorarlo. Caminar entre piedras que apenas iban a ser colocadas. Y recuerdo haber visto desde la parte alta del antiguo convento hacia afuera, hacia lo que era en ese momento un cuartel. Y ver un espacio polvoso, ver unos árboles tristes, pero sentir que algo me hablaba. Sentir que ese lugar estaba predestinado yo a formar parte de él. Fue una experiencia muy curiosa. Y años después tuve la fortuna de poder colaborar con el museo, el Museo de las Culturas de Oaxaca. Yo colaboré como voluntario en documentar las colecciones etnográficas. Y desde el museo veía yo de nuevo hacia afuera y veía yo el espacio de los militares y decía yo, para ahí, esto lo que podría ser. Años después, la vida, gracias a nuestro querido y llorado maestro Francisco Toledo, me dio la oportunidad de poder trabajar aquí. En 1993 me pareció que debía ser un jardín endogotánico. Yo pensé que iba a ser el primer jardín endogotánico. En mi ignorancia, yo no sabía que en Morelos ya existía uno enfocado a plantas medicinales. Yo pensé que estábamos creando el primero. Yo ya estaba con un pie en el estribo. Yo había sido aceptado en el programa doctoral de la Universidad de California en Berkeley. Me iba, pero dije, vale la pena este proyecto. Esta iniciativa, si fructifica, va a ser un proyecto sensacional. Entonces le armé un proyecto, un preproyecto, debo decir. Hablemos de algo que me parece muy importante, que tiene que ver con que no es nada más un jardín botánico, sino etnobotánico. Sí, precisamente el etnobotánico es principalmente un jardín que obedece a pautas culturales en su organización y en su diseño. En su diseño estamos tomando el textil como inspiración. La greca. Debo decirte que yo soy tejedor por vocación, tanto como jardinero. A mí desde niño me fascinó el telar. Y bueno, soy cofundador, asesor, investigador y curador del Museo Textil de Oaxaca. Es mi otra cachucha y la aportó con mucha satisfacción. El textil de Oaxaca es el que generó las guercas de Mitla, lo que tan elocuentemente describió Aldo Huxley como un tejido petrificado. Es maravillosa imagen, tejido petrificado. En efecto, la geometría de Mitla se arraiga en la urdimbre y la trama. No viene de la cerámica, no viene de la pintura, no viene de la escultura. Viene del textil. Inspirados siempre por el maestro Toledo, guiados por el maestro Toledo. Aunque no lo hicimos explícito, hay una razón muy profunda para haber seguido el textil. Finalmente, es equidad de género, Pepe. Es reconocer, es reconocer que la arte de las mujeres era, en el pasado, el más apreciado. ¿Por qué lo digo? Pues porque la greca la ves en orfebría, la ves en cerámica, la ves en arquitectura, como en Mitla. La ves reflejada en todas las expresiones artísticas, más que otros medios. Es el textil el que influye, no viceversa. Y eso, pues, es una forma de respetar la aportación intelectual y emocional de la mujer. A mí me parece que el haber seguido la impronta del tejido en los senderos, en los arriates, en los canales y en las fuentes del jardín y en la escultura del maestro Toledo, que da la bienvenida al jardín, que inspira todo el diseño del jardín. Es reconocer que en Oaxaca ha habido históricamente y creo en el presente y esperamos a futuro, más equidad de género que en otras regiones de México y del continente. Las grecas de Mitla, tejidos petrificados, dice Aldous Huxley. En la arquitectura, en la orfebrería, en la cerámica, en los arriates, está la huella del textil, del tejido de las mujeres que inspira el diseño del jardín etnobiológico de Oaxaca. Seguiremos conversando sobre el hermoso y significativo tejido cultural de nuestros jardines. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, que nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Pues querida Aura, cuando hablamos de museos, a veces los vinculamos a una sensación de antigüedad que no está relacionada con nuestros problemas sociales. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Qué se está haciendo en México precisamente en este tenor? Hoy les traigo un tema buenísimo porque los museos son lugares muy interesantes y este proyecto busca crear espacios para abordar las problemáticas actuales que tenemos que resolver en un futuro no lejano. El proyecto se llama Activando las colecciones de museos para los retos del siglo XXI y su objetivo principal es poner en la mesa temas urgentes como la crisis ambiental, la violencia, la justicia social, el respeto a la diversidad sexual y la equidad de género a través de las colecciones que tienen diferentes museos. Liderado por la doctora Cintia Velázquez Marroni del Instituto Nacional de Antropología e Historia y con el apoyo de CONACYT, el objetivo principal de este proyecto de investigación aplicada es que los museos se conviertan en instituciones socialmente relevantes en temas de propósito social. De ahí que se analicen varios museos de ciencia, arte, historia, públicos y privados para ver sus similitudes y diferencias generando una relación de intercambio enriquecedora. Como parte del proyecto existe un micrositio que se llama Objetos en Dialogo.mx que funciona como un espacio virtual para documentar y reseñar las iniciativas que surgen en México y Latinoamérica y a su vez en ese sitio los y las profesionales podrán descargar recursos y herramientas para mejorar su práctica e iniciativas de emprendimiento relacionadas con el tema. Cómo el museo no se vincula con el pasado sino con los escenarios del presente y del futuro. Como siempre te agradecemos muchísimo tu presencia en Oveja Eléctrica, querida. Gracias Pepe. En un parpadeo cósmico volvemos a la Oveja Eléctrica para seguir conversando con el doctor Alejandro de Ávila sobre el diálogo que mantenemos con nuestros paisajes y las huellas de nuestros lenguajes y culturas en los Jardines Etnobiológicos de México. Como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina de pronto un fresco con las hermosas estampas de nuestros jardines, estamos de regreso en la Oveja Eléctrica en donde estamos conversando con el doctor Alejandro de Ávila sobre la riqueza biocultural que se expresa en la red de jardines etnobiológicos impulsada por el CONACYT que nos adentra en el rescate de los saberes y lenguas que nos vinculan con nuestras tierras, con nuestras comunidades. El antropólogo Brent Berlín se inclina a una concepción en la que la forma en que nombramos a nuestras plantas, a nuestro entorno, sigue patrones comunes y universales en muchas lenguas. Alejandro de Ávila difiere un poco de su maestro con quien mantiene un diálogo estrecho. Hablemos de cómo precisamente la visita a un jardín como este y como otros que hay en todo el territorio nacional nos permiten verdaderamente tener un atisbo de lo que son nuestras diferentes culturas, de la riqueza de nuestra biodiversidad, pero también de la riqueza de nuestras distintas formas de ver del mundo. Con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se generó la propuesta, se abrió la convocatoria en 2019 para la creación de jardines etnobiológicos en todo el país. Esto es iniciativa del CONACYT, así hay que decirlo. Y el CONACYT está apoyando ahora la creación, tengo entendido, de 26 jardines en sendas entidades. Entonces la idea es que cada estado de la federación cuente con un espacio donde se vea reflejada, como bien dices, Pepe, la biodiversidad local. Y no solamente de plantas, porque se están planteando espacios donde lo mismo haya observación de aves, donde lo mismo se puedan conocer algunos de los vertebrados locales, invertebrados también, mariposarios. Por ejemplo, ha sido parte de las propuestas que se han planteado ante esta convocatoria del CONACYT. Pero sobre todo se trata de que sean espacios de convergencia, que sean espacios del reconocimiento de otras ciencias. De que lo que nosotros aprendimos en la universidad es una de tantas ciencias. Y que hay conocimiento en las comunidades que tiene milenios de experiencia acumulada y que se codifica en las lenguas originarias, pero también en el español campesino. Y que debemos de hacer un trabajo serio de documentación, porque en ocasiones está más en riesgo ese conocimiento que la misma biota que lo sustenta. Es decir, nos alarma el saber que el calentamiento global está amenazando la supervivencia de muchas especies. Pero más nos debía alarmar el hecho de que se están perdiendo lenguas enteras. Los hablantes ya no las están transmitiendo por razones complejas. Y se está perdiendo esa experiencia acumulada en las lenguas y en la experiencia de vida de personas que nacieron, crecieron en una economía de subsistencia, en economías agrícolas, en economías pesqueras, que pues ahora en muchos casos sus jóvenes están migrando, sus jóvenes están mirando a la ciudad, sus jóvenes están mirando más allá de las fronteras. Y esto está significando pérdida, pérdida para todos. Pérdida del lenguaje. Me acuerdo cómo precisamente el maestro Francisco Toledo estaba tan preocupado de que se estuviera perdiendo la posibilidad de hablar zapoteco. Entonces, estamos hablando también de una relación íntima entre lengua y paisaje. Tú eres lingüista también, entre otros de los estudios que has realizado y que has explorado. Hablemos de esa fina relación que hay entre una lengua y sus volcanes, entre una lengua y los paisajes que la rodean. Porque todos sabemos que los acentos incluso van variando de región en región, como si hubiera una íntima relación entre paisaje y lengua. Me estás provocando en lo que es mi mero mole, Pepe. Primero quisiera decirte que no podemos decir zapoteco. Tenemos que decir las lenguas zapotecas. Las lenguas zapotecas. Dentro de lo que llamamos zapoteco hay mayor variación que dentro de las lenguas romances. La gente nombra y clasifica mentalmente a los seres vivos en un esquema básico compartido. Y otros autores han propuesto que esto está reflejando el hardware. La forma como está diseñado nuestro coco, Pepe. Que así estamos programados por la evolución de nuestra especie para procesar la información. Pero ahí te va. Lenguas de Oaxaca que me ha tocado la fortuna estudiar no se comportan de esa manera. Codifican con base en criterios culturales tanto como naturales. Y entonces tienes una gran categoría que no son como propone Brent Berlín, los árboles, las plantas leñosas o las trepadoras o las hierbas o los pastos, sino que te dicen quelites, es decir, collage que puedes consumir. Y algunas de las lenguas mixtecas, por ejemplo, distinguen y marcan en el nombre de la planta si te la comes cruda o si te la comes cocida. ¡Qué maravilla! Esto le encantaría a Levi Strauss. Claro, claro. Lo crudo y lo cocido. Sí, sí, sí. Uno de esos libros. Y tienes de la misma forma categorías que reflejan uso ritual. Las plantas que dan flores que tú puedes ofrecer. Y no cualquier flor, hay flores que no reciben ese clasificador. La planta que sí es propia para presentar a la divinidad, sea en el templo católico, sea en el adoratorio, en el cerro. Esas plantas tienen su propio rótulo. Y de la misma forma tienes otras categorías más específicas, por ejemplo, las cortezas flexibles que te brindan fibra que tú puedes usar para amarrar los manojos de zacate con los cuales vas a te echar tu casa. En algunas lenguas mixtecas tienes esa categoría. Y eso va totalmente en contra de los postulados de Brent Berlín. Y que nos habla de una íntima relación entre el ser humano y la naturaleza, entre nuestro lenguaje y entre nuestro paisaje. José Antonio Marina, experto en neurociencia y educación, señala que la cultura permite que no estemos esclavizados por el estímulo que viene de afuera. Lo vemos con los ojos de nuestra imaginación y creatividad. Pone como ejemplo un poema de Pablo Neruda que dice La alcachofa de tierno corazón se vistió de guerrero. Erecta construyó una pequeña cúpula. Se mantuvo impermeable bajo sus escamas. Así apreciamos a la alcachofa de una manera distinta, preñada por el juego del lenguaje y de nuestra cultura. Después del corte, seguiremos conversando sobre cómo se entretejen las miradas de nuestras comunidades en los jardines etnobiológicos. Mientras tanto, nuestra querida Miriam Moscona nos habla de cómo se entreteje nuestra cultura y nuestro sentido de belleza en el mundo que observamos mediante los ojos de la ciencia y la tecnología. Pues querida Mosquita Eléctrica, ¿te imaginas lo que hubieran pensado las culturas antiguas de los medios que tenemos para entender lo que nos rodea? Por ejemplo, ¿sabías que la documentación sobre el cuidado de la vid, de la cosecha y del prensado de las uvas no es de ahora? Viene desde los griegos, en el siglo VII antes de nuestra era, o sea, 2.500 años. En cambio, para ver y apreciar la loca psicodelia de lo que el vino tinto contiene en su interior, sí se necesita un microscopio electrónico. Y ese, pues, aunque los griegos tuvieran sus famosas bacanales, no lo vieron llegar. Es una herramienta inventada 26 siglos después, ahora. Estas cajitas de dulces y paletas flotantes o de cuadros de algún museo de arte contemporáneo no son más que partículas de azúcar natural flotando en vino tinto. Estas fotografías, tomadas con la herramienta de un microscopio electrónico, muestran cómo las partículas de azúcar disueltas en el vino se convierten en prismas frente a la luz del microscopio. Los aparentes brochazos de pintura sepia tampoco son lo que parecen. Se trata de los cristales de tartrato en vino tinto, es decir, los que a veces encontramos pegados en el corcho o en el fondo de la botella. Químicamente, estos cristales se conocen como bitartrato de potasio. Se forman cuando el ácido tartárico, un componente natural que se encuentra en las uvas, se une al potasio en condiciones frías para formar una sal cristalina. Y aquí, en esta fiesta de color y de diseño, vemos la piel de un grano de uva tinta desde un microscopio. Todo el color que posee un vino proviene de cada una de estas pequeñas celdas en donde se encuentran los polifenoles, antioxidantes que también se encuentran en las fresas, las moras y los arándanos. La mirada de nuestra querida compañera Miriam Moscona. Después de un parpadeo, volvemos a la oveja eléctrica en donde estamos conversando con el doctor en antropología Alejandro de Ávila sobre la pasión por la cultura que nos vincula profundamente con nuestra tierra, con paisajes entrañables que forman parte de nuestra historia personal y colectiva. Como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina por unos instantes los frescos entrañables de nuestra tierra, de nuestros paisajes, estamos de regreso en la oveja eléctrica en donde estamos conversando con el antropólogo Alejandro de Ávila sobre los jardines etnobiológicos de México y un espacio que lo enamoró desde niño y le despertó la curiosidad y la pasión por el conocimiento, cuidado y preservación de nuestro entorno natural y cultural. Para finalizar, yo veo que estás en un espacio en donde están algunos de tus libros favoritos a los que acudes una y otra vez para releerlos. Hablemos finalmente de tu relectura, no de un libro, sino del Jardín Etnobotánico de Oaxaca. Sobre todo, Pepe, nuestra aspiración en esta relectura a la cual nos invitas es mostrar que el jardín es un espacio verde en el sentido de ser sustentable. Lo habíamos propuesto desde un inicio con el maestro Toledo, a quien le preocupaba tanto la sostenibilidad. Debo compartirte la anécdota de una compañera de infancia, una compañera de infancia desde la escuela primaria, fíjate. Ella vino a visitarme después de décadas de no estar en comunicación. Me acompañó, quería ver el jardín, quería que yo la... que hiciéramos un recorrido solos, fuera del horario de visitantes. Por supuesto que yo la acompañé, y le salieron las lágrimas. Y fue, para mí, pues una experiencia muy bella, porque fue ella a reconocer que el amigo de infancia a quien no había visto en mucho tiempo, pues había hecho algo que la había sorprendido y la había conmovido. Porque ella sabía desde niño, yo tenía la pasión por las plantas, la pasión por el patio pequeño que teníamos en casa en Ciudad de México. Yo crecí en Ciudad de México. Y ella sabía también el amor que yo le tenía. Al grado de ser un pequeño nerd, en la escuela me decían el marcianito. En la escuela me decían el marcianito cuatro ojos porque me la pasaba leyendo. Tenía ahí unos espejuelos de grueso de fondo de botella porque estaba yo bien ciego desde niño. Tenía miopía muy acentuada. Era yo visto como un niño intelectualito, incurable. Y ella tenía simpatía por mí. Siempre, siempre me tuvo afecto. Y pues ella se conmovió de ver lo que había resultado. De ese pequeño nerd, ¿no? De este, que se veía como bicho extraño en la escuela. Y que ahora, y que ahora, sí, sí. Esa ha sido mi experiencia. Y quisiera concluir, Pepe, compartiéndote, compartiéndole a nuestros escuchas, a nuestro público, que pues este espacio significa tanto para mí que yo le he pedido a las compañeras y a los compañeros a quienes formamos este equipo, que pues cuando yo muera, que por favor aquí queden mis cenizas. Y bueno, es que realmente lo que nos estás invitando es a que todos compartamos la belleza y el conocimiento que está presente allí en nuestros jardines, nuestros jardines encantados. Alejandro de Ávila, te agradecemos muchísimo tu presencia en Oveja Eléctrica. El gusto es para mí. Somos invitados de la vida, decía el gran pensador George Steiner. En este pequeño planeta en peligro, debemos ser huéspedes. Esto implica, señalaba Steiner, dejar a la casa a la que uno ha sido invitado un poco más rica, más humana, más justa, más bella de lo que uno la encontró. De eso es de lo que nos habla Alejandro de Ávila, del amor y cuidado profundo por nuestra cultura, por nuestros jardines, por la tierra que nos vio nacer y a la que queremos regresar dignificándola y con agradecimiento. Y una forma de honrar a la vida se da con la alegría del canto de nuestro querido Fernando Rivera Calderón, quien ya se acerca a los escenarios de la Oveja Eléctrica. Pues querido Fernando Rivera Calderón, fíjate que todos tenemos un jardín encantado en la infancia. Somos al final un jardín también. Hice esta canción, espero que les guste. Cuando llegue a mi fin, te veo en el jardín, tocarás un violín, un grillo parlanchín, verde será el amor, todo será mejor, olvidar el dolor, volviendo una flor, el jardín que soñé, es donde estaba azul, de tu metártome, sabés tirar mi sur, verde será el amor, todo será mejor, olvidar el dolor, volviendo una flor, en el jardín, en el jardín, que no tiene fin, en el jardín, te veo en el jardín, en el jardín, que no tiene fin, que no tiene fin, te veo en el jardín.